Sigue brillando en la costa, sierra y selva de mi amado Perú Y de pasito sigue enamorando Claro, Celestina Zamora, la chica que enamora Cantando y encantando desde el corazón de Apurima Para todo el Perú Que la siga, que la siga amando Toda la vida que la siga amando Yo pensaba, morirme en tus brazos Amor ajeno ya se ha retirado Amor ajeno ya se ha retirado Que la siga, que la siga amando Toda la vida que la siga amando Yo pensaba, morirme en tus brazos Amor ajeno ya se ha retirado Amor ajeno ya se ha retirado Y pensar que un día nos amamos tanto, juramos querernos hasta la muerte Amor ajeno ya se ha retirado Amor ajeno ya se ha retirado en tus brazos hasta la muerte Amor ajeno ya se ha retirado en tus brazos hasta la muerte Amor ajeno ya se ha retirado en tus brazos hasta la muerte Amor ajeno ya se ha retirado en tus brazos hasta la muerte Perjena solta, te pido un milagro, aunque me consigas una palomita Porque yo tengo mi jaulita de oro, donde crearlo con todo el cariño, donde crearlo con todo el cariño ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verte tan hermoso, precioso como el clavel ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verte tan hermoso, precioso como el clavel ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verte tan hermoso, precioso como el clavel Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir Al verte tan hermoso, precioso como el clavel ¡En Tampo Bamba! Con mucho cariño para el profesor Zenobio Pronto estará de novio Bailando, gozando, chiliano, amoroso ¡Vale, menillo! Jaime Osorio, Porfirio Borárica Sanceno Azuña y Gataife, grandes amigos ¡Salud! ¡Salud con usted! ¡Salud! 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 ¡Arriba, menillos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde están mis amigos de Apumerca? ¡Chacaro! ¡Bateraga! ¡Así, así, así! ¡Mas chicas solteritas de Guayuá! ¡Vampura! ¡Eso sí! Baila con la punta, chacatomita ¡Baila con la punta, chacatomita ¡Eso! ¡Así no vas, así no vas! ¡Contigo, Celestina Zamora!